Un socio del empresario y presunto testaferro de alias Chupeta aspira a quedarse con un inmueble que estaba destinado a pagarle a los acreedores de la empresa petrolera que tampoco cumplió su contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tras el fracaso del proyecto de exploración petrolera en el que la Agencia Nacional de Hidrocarburos invirtió 160 mil millones de pesos sin que se conozcan los resultados, THX se dio por quiebra y se sacudió las manos, chao. Los acreedores de THX encargada del proyecto tenían la esperanza de recuperar parte de los 33 mil millones de pesos invertidos con la venta de este predio de 400 mil metros cuadrados ubicado en la Reserva Natural Thomas Vanderhamen, avaluado en 15 mil millones. Muchas al igual que nosotros, son compañías colombianas. Sin embargo, el mismo día que se realizaría la subasta anunciada en prensa, un supuesto poseedor irrumpió en la asamblea. Se está entorpedando el proceso de liquidación. Se trata de Frédéric Villamizar, quien alega ser poseedor hace 10 años. Al revisar los certificados, el liquidador encontró que aparece en un contrato de comodato por el cual se le entregó el predio con la obligación de restituirlo. También habría expuntado documentos falsos para demostrar la posesión, por lo que fue denunciado penalmente. No es lógico que si una persona aduce tener la posesión de un predio durante más de 10 años continuos haya permitido que se hubiesen realizado tres ventas, tres negocios jurídicos posteriores. Frédéric Jadrer está relacionado con la exesposa del empresario colombo-panameño Gabriel Morales Fayor, fundador de THX Energy, quien se vio empolto en el escándalo por haber prestado un jet privado a la presidenta de Costa Rica y por ser señalado supuestamente de ser testaferro del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Según la prensa costarricense, Jadrer conformó la sociedad Max Inver y Negocios, de la que Catalina Sabido Magía, exesposa de Morales Fayor, es presidenta, y cuyo fiscal Camilo Morroy es a su vez presidente de una compañía domiciliada en Panamá a quien la fiscalía decomisó un yate valorado en un millón de dólares. Extrañamente, uno de los abogados de THX, que fungió como apoderado de THX, ahora está representando al señor que está alegando la posesión. Mientras tanto, la Supersociedades ordenó a la Financiera de Desarrollo Nacional el pago de 14 mil millones de pesos a los acreedores de THX Energy.